¿Qué es el objetivo del HACATO? Tenemos 967 operaciones en Milagnic, operaciones de distintos tipos. Se hicieron 60 operaciones masivas, que era una de las cosas que queríamos lograr, que se usara el módulo nuevo de operaciones masivas. Tuvimos aproximadamente 40 participantes. Hubo 37 actualizaciones de datos, 36 configuraciones de doble factor de identificación y 33 actualizaciones de password. No tengo el cursor. Estos son los ganadores, recuerden que eran dos podios, uno para los administradores de las organizaciones asociadas. Hubo un empate en el primer lugar, por ahí tenemos a Manuel y a Rodrigo, que son los ganadores, los invito a pasar y a recibir los premios que tenemos por ahí. Y el tercer lugar es para COINFORMÁTICA 1, que supongo que debe estar por acá en la sala también. ¿Sí? ¿No se quiere? Bien. Por ahí Manuel y Rodrigo eligen primero uno de los premios que está ahí, de su preferencia, y luego de tercero elige COADMIN, COINFORMÁTICA 1. Y eligen rápido ahí, no hace falta pensar mucho. Muchas gracias por participar. Cabe destacar que Manuel y Rodrigo completaron todos los retos, entonces fue una verdad que fue un tema interesante para nosotros que tanto las explicaciones como la herramienta de medición como el tipo de ejercicio eran alcanzables en el periodo que planteamos. Luego tenemos el segundo podio que es para los no asociados, o bueno, son asociados pero que no eran administradores, entonces la cantidad de puntos que podían lograr eran limitados. Y por ahí ganamos, los ganadores son Yaremis, Eme Sánchez y Jaimeco, así que los invito a los tres a venir y en ese orden tomar los premios. Por allá viene Yaremis. Eme Sánchez si está en la sala. Y Jaimeco si está en la sala, puede venir también, si no seguimos para abajo en la escala. Después tenemos a Gabriel. Bien, entonces solamente va a ser Yaremis la ganadora. de este podio. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo evento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.